Habitantes de tres comunidades de Soyapango aseguran que están padeciendo enfermedades respiratorias por el humo que genera un incendio. Si usted se recuerda, este incendio comenzó hace tres semanas en un botadero de basura. Vea. El pasado 1 de mayo se registró el incendio en el botadero de basura de la hacienda Prusia en Soyapango. Han transcurrido 19 días y el fuego aún persiste. Los habitantes de esa zona han mostrado su preocupación debido a las enfermedades respiratorias que ahora están enfrentando por la contaminación y el humo. Lo que tengo de la crema tengo que estar enferma, tomar esta medicina, porque está bien grave este pulmón que tengo fregado, la garganta, la vista. El incendio persiste debido a la tela y material inflamable que ahí se depositó. Estos sectores formularon un llamado a las autoridades correspondientes a intervenir, pues solo en los primeros días de la emergencia hubo atención. Suplicamos al gobierno de la república, principalmente al Ministerio de Medio Ambiente, a que ponga a manos en el asunto, porque aquí realmente tenemos un problema ambiental que está dañando, está dañando a todas las personas que aquí vivimos. De igual forma, respondieron los habitantes de las colonias Los Santos 1 y Bosques de Prusia, que señalaron que en horas de la noche el problema se torna más agudo. A los niños también les está afectando mucho porque están faltando la escuela, porque padecen mucho de la garganta por el ahumazón, es una ahumazón tremenda. Y arden los ojos también, queremos ver si nos pueden ayudar a venir a arreglar ese... Porque tienen que apagar ese fuego porque está demasiado, cada rato se enciende y pegan las grandes llamaradas, mire, pero son unas llamaradas enormes. Y al ratito se apaga y vuelve otra vez. En las noches, este, ¿cómo se llama? Como que revive más y entonces la ahumazón se viene más para las casas. Y ya claro, uno con encerrado, ¿verdad? Entonces le perjudica más tanto la vista como por la garganta y más los niños también. Otra de las alternativas que proponen estos sectores afectados es que se permita el ingreso de tierra a la zona del botadero y de esa forma apagar el fuego que aún persiste. Fidel Tolosa para Tómodos.